¡Muchas gracias! ¡Virgen! 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 ¡V Quandamatomba de Madrid y a Lo de las noticias podcast! Hay muchos pero solo en este decimos chanquete sin venir a cuento. Una semana más hemos reunido a tres expertos de reconocido prestigio en temas de actualidad y les hemos preguntado qué les parecía que trajeramos a estos tres panelistas y nos han dicho que vale. Os los presento. Ella es una de las voces que a veces oye Ranguayomi en su cabeza, una mujer que domina más idiomas que nosotros, palabras en español, la redactora del intermedio, Pilu Rubio. Hola a todos, muchas gracias por escuchar lo de las noticias en la radio. ¿Qué digo yo? Que te habrás descargado esto, si no, pues... Es un buen razonamiento. Este es mi nivel, o sea, ya está. O los taxistas se han venido arriba con nosotros. También podría ser. El pequeño Nicolás de la izquierda, responsable de la salud también. ¡Qué cabrón! El único punto es y quizás el único panelista sin barba de lo de las noticias. ¡Vamos, Julián! Has hecho mucha sangre ahí, ¿eh? Has hecho mucha sangre con eso. Más me ha dolido a mí que dice, uno de los únicos panelistas sin barba, me he quedado muerta. He dicho, me juraría que me ha pintado hoy, pero... Tienes problemas con los géneros, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Bueno, yo sé si. A una de las pocas personas que sí, que si pone en los eventos de Facebook que tal vez asista, ¡sí que asiste! El cómico que podéis ver en la chocita del oro de Gran Vía de Madrid el próximo 19 de diciembre, Dani Alés. Y solo ese día, solo ese día. Es que no se me ocurre nada que decir. En unos minutos, solo que te hayas metido en un canje con la isla de soja para viajar en el tiempo, en su caso tú sabrás, estará con nosotros el gran director de cine, Nacho Miguel Alondo, el no de la entrevista. Y ahora vamos al juego con no de Twitter, esa red social en la que puedes apelar a tus bajas pasiones y dar rienda suelta a tus deseos más profundos, siendo un fake, un hater, un troll o incluso Miguel Ángel Rodríguez. Veremos un tuit y nuestros panelistas deben adivinar qué noticia de esta semana hace referencia. Y vamos a empezar con un minuto. Pues se refiere a que Alfonso Alonso ha sustituido a Anamato al frente del Ministerio de Sanidad. Ojo, porque tengo que decir a los pacientes que esta semana la mesa es tan pequeña que cuando Carlos Ranga apunta puntuaciones, yo no veo miedo. Mariano Rajoy ha decidido incluir en el Ejecutivo a Alfonso Alonso y el ya ex portavoz parlamentario del PP será el nuevo Ministro de Sanidad en sustitución de Anamato. Alfonso Alonso son de esos nombres que forman un todo, como puede ser Mark Macker, Chris, y Tofferson, y... Seguimos con una pregunta para Facu Díaz. Por cierto, Marú ponía en boca de Antonio López las siguientes palabras. Ahora que termine el cuadro me tomaré un tiempo para ponerme al día. Por ejemplo, veré Verano Azul, que la dejé grabando. ¿Pero a qué noticias se refiere? Pues al señor este que se ha tomado su tiempo, ¿no? Un señor que trabaja como con la calma, que ha hecho un retrato de la familia real o ex familia real, porque, ¿no? Como que hace mucho tiempo eso. Concretamente nos ha presentado el público el retrato de la familia de Juan Carlos Pimano, a cargo del pintor Antonio López, 20 años después de iniciarlo. Al ver a Felipe, que ahora lleva barba, se lanzó sobre el actual rey con una guileta al rito de... ¡Está mal! ¡Está mal! Siguiente pregunta para Daniel. Fenergol, 3 de diciembre, hacía la siguiente predicción. A los del Frente Atlético, esas navidades van a tener que regalarles el gol TV. ¿Qué noticias hay detrás de este tuit? Supongo que la de la pelea que hubo donde golpearon... La peleilla. La peleilla. La peleilla. Esa reyerta. ¡Uh! La peleilla constitucional en un lugar en Madrid-Río el pasado domingo. Tras ella, el Atlético de Madrid ha decidido dar de baja como peña oficial al Frente Atlético y cesar cualquier tipo de felación. ¿Felación o relación? ¿Felación o relación? Ah, no. Y vamos a una sección en la que nunca ponemos declaraciones de políticos españoles porque no sabríamos aquí atenernos. Es lo de las noticias falsas. Y para jugar con nosotros nos acompaña... Pablo. ¿Pablo, qué tal? ¿Qué tal? ¡Pablo! Muy bien. ¿A qué te dedicas, Pablo? Soy informático de Monja. Y informático de Monja se le cura. Pues menos mal que no eres de Granada, ¿eh? Es una vida rodeada de sexo y lujuria. Por lo tanto, se me ha recordado. ¿Y vienes de Valladolid? Solo eso. Vale, correcto. Pues el juego, para un pan con tú, es muy sencillo. Cada uno de nuestros panelistas te vale una historia que hemos visto en los medios esta semana o que es más falsa que una foto de una modelo de Victoria's Secret comiendo un coquido con un toy mejando. Tú tendrás que decidir quién crees que está contando la verdad y darles un punto tanto sesión en esto como si te ha hecho un pancia. Si aciertas la verdadera pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram con el panelista que elijas y con un tiempo que haría llorar Antonio López. No pasa un año sin que con la llegada de la celebración del nacimiento de Jesucristo, Jesucristo, nuestro Señor... Si es que te cuesta hasta decirlo. ...y grite a un crío desarrapado y abrigado hasta arriba. ¡Eh, muchacho, qué día es hoy! Por el gustazo de escuchar. Hoy, Señor, hoy es Navidad. Por esta celebración, primero pagana, luego cristiana y ahora acuñadísima, mira lo de las noticias falsas de hoy. Muy bien, pues la primera noticia falsa nos la trae para Jodíaz. En los desfiles de Navidad modernos, los personajes de color están interpretados por la raza correcta. Los que lanzan los caramelos no tiran a dar como si fueran Mossos de Escuadra en pleno 15M y, sobre todo, empiezan a celebrarse antes de diciembre. Así ocurrió en la localidad galesa de Aberdeer, en la que Papá Noel ya lució palmito el 29 de noviembre. Pero el problema llegó al final del desfile. Lo cuenta una testigo presencial llamada Jade Hughes. Fue un evento fantástico hasta que una furgoneta de la policía atravesó todo Market Street, marcha atrás y se llevó a Santa. Imaginaos las imágenes dantescas presenciadas a partir de entonces por la señorita Hughes. Mi primo de cuatro años se echó a llorar diciendo, ahora Santa no podrá traerme juguetes. Reacción parecida a la de Mariano Rajoy cuando detuvieron a Luis Bárcenas. La policía ha tenido que lanzar un comunicado explicando que Santa Claus está tan ocupado que les pidió que pasaran a recogerla al final de su paseo por Aberdeer. Con esta excusa patillera pretenden no cargarse la Navidad, como ya hiciera el año pasado el anuncio de la lotería. Bien, esta semana la NASA ha realizado pruebas con la nave que enviará a los primeros humanos a Marte en 2030. La Agencia Espacial Americana se toma en serio lo de reservar los vuelos con tiempo para que les salgan más baratos. Mientras unos científicos resuelven detalles tecnológicos menores, como que no explote todo, otros se enfrentan a los retos psicológicos. Y uno de ellos es la Navidad. Enfrentarte a las fiestas en tu planeta con tu familia natural y política es una cosa, pero hacerlo a miles de kilómetros teniendo solo la parte en la que tu cuñado manda chistes por WhatsApp puede ser demoledor para la moral. Los banquetes navideños tienen también una función biológica, explica Brandy Dean, portavoz del programa Orión. La bajada de presión sanguínea por la digestión y el alcohol son clave para que las familias sobrevivan a las fiestas. Un viaje de ida y vuelta a Marte durará más de un año, así que la NASA estudia si debe mandar un pavo liofilizado y algo de champán. ¿Y qué hace si toca el gordo en el bar habitual de uno de los astronautas? A ver si para un año que no compra. La vida es la historia de Danieles y ojo porque toca escuchar con adicción a Pico Rubio. ¿Cuántas veces habrán puesto Qué bello es vivir en la televisión? La película navideña por excelencia, si no contamos Pretty Woman, que vale para todo el año, se ha emitido tantas veces que Paramount Pictures, propietaria de los derechos, cree que ha llegado el momento de darle una vuelta de tuerca. El estudio ha encargado una nueva versión ni más ni menos que Amanoch Knight Shyamalan, el director del Sexto Sentido. Pensamos que el tema del ángel que viene a la Tierra le va bien, explica el vicepresidente de Paramount, Mark Badagaliaka, y luego afirma que es su rollo. Con la intención de estrenar en diciembre de 2015, la película se encuentra ahora en fase de casting para ver quién ocupa el lugar de James Stewart. Descartado por agenda el obvio Tom Hanks, revistas especializadas como Vanity Fair señalan múltiples reuniones con el viejo camarada del director, Bruce Willis. Al menos, si se titula Qué bello es vivir, podemos esperar que Bruce Willis no lleve muerto desde el principio. Como Montserrat Caballé en el anuncio de la lotería. Una vez que van a sus alas cada vez que se oye un jipi-cayé, hijo de puta, es una historia de Pilurubio. La policía se lleva a Papá Noel, verás con ella y levanta esa repasoría, y a marzo en tiempos navideños... ¿Cómo oíla, cómo oíla este muchacho? Al fin ahí. Bueno, ¿cuál crees que es la correcta, Pablo? No, no lo creo, lo sé, lo sé. Lo hablan aquí, creo. Sí. Lo hiponimizo. La de Aperton. La de Aperton. ¿Sabes qué es cierta? No, no, me lo he metido. Ah, pues, raro porque... Tiene razón, ¿qué es correcta? Es la entonación que da credibilidad, ¿no? Como sí. La noticia verdadera, efectivamente, es la de Facu Díaz, en la que el papá Noel abandonaba un desfile en coche de policía. Abandonar un evento público en coche oficial, más que a San Nicolás, suena al pequeño Nicolás. Te recordamos que estás escuchándolo en las noticias, por si te has puesto el podcast mientras estabas imitando al asesino del silencio de los corderos y bailas, senta al espejo con el fe, escondido en todas las piernas, y el rima es corrido por la mejilla mientras sollozas, padre, yo te quise. Y vayan a mis thingers muy bien en la realidad. A ficción. Se caí, ¿no? ¿Cuchan qué me ranita? Llegamos ya a una sección que en los telediarios llaman el tiempo y nosotros, en una edad de honestidad, llamamos lo de requiero. Cada respuesta vale dos puntos, pero si falláis podéis comprar pista por un punto, que quizá os parezca mucho, pero es bastante más barato que las pistas del aeropuerto de Castellón y seguramente igual de inútiles. La primera pregunta es para Dani Ares. ¿Por qué expulsó de Twitter una emisora deportiva americana a uno de sus periodistas? Esa es la pregunta. Tal cual. No hay más en la pregunta. En la pregunta no, pero puedes comprar una pista. Voy a pedir pista por parecer una persona normal. Puedes jugártela que te vamos a seguir dando otra oportunidad con pista. Ah, sí, anoté una que perder entonces. ¿De qué le expulsaron? Esa es la pregunta, Dani. ¿Por qué expulsaron? ¿Le expulsaron de Twitter? Twitter es una red social. Sí, sí, sí. Vale, vale. Es una cadena deportiva que expulsa a uno, ¿vale? Ya, ya, ya. ¿De tú? Por doparse. Voy a ir intentando, pero no. Pero pues compro pista. Tanto hablar de la mano de Dios, al final no se creen que él no haga todo directamente. Que haya prisa no me voy a decir que te vaya a servirle algo, ¿eh? Hostia, no entiendo ni lo que significa, ¿no? Ya, digamos, la utilidad que... No sé, por ser... ¿Por ser muy religioso? No. Pues yo creo que voy a perder el punto. ¿Y a través de los panelistas diciendo que ir no? No. No. No, no. Desde luego que no. Pues mira, le he expulsaron de Twitter por defender la teoría de la evolución. Vamos. Madonna. Sí, señor. Hace al locatorio. Resulta que todos mis colegas que puso en cuestión la evidencia científica de la evolución a lo que el reportero Keith Law contestó con insultantes enlaces a la Wikipedia y ofensivos datos científicos. Un periodista deportivo español lo tendría muy fácil esta semana para demostrar que compartimos ancestros con los orangutanes. Hay que aplaudir, ¿no? Porque ha perdido. Un saludo desde aquí a todos los júnicas que sepan... Están muy a las preguntas. ¿Quién ha dicho eso? Ilu. Es un pantalético. Porque además se ha tocado una pregunta. Yupi. Compró pista. ¿Cuál es el siguiente trabajo que quiere realizar el astrofísico Stephen Hawking? A ver, deseos, ¿no? Hablamos del deseo. Caminar. Sí, pero remunerado. Buen intento. Tú sí lo sabes, Facu. Sí, qué cabrón. Me presiona, me presiona, Facu. Lo sé. Me presionas mucho. Esto lo sabe cualquiera, Pilu, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que quiere hacer ahora Stephen Hawking? Un trabajo, sí, baila. Bueno, voy a pedir pista. Espera, ¿puedo decir cualquier cosa y me vais a dar algo? ¿Hacer algo más artístico? Pero esto no es una respuesta, eso es otra pista. Buen intento, pero no me vas a pillar tampoco. En concreto, ¿qué? ¿Querrá dirigir algo, una peli, un documental, algo así? No. Bueno, entonces dame la pista. Venga. Necesitará un extra en la silla de ruedas para acariciar un gato malévolamente. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? ¿Todo el mundo lo sabe ahora o qué? Yo ya te he dicho que sí. Ya están listos a la tuerca. De verdad, voy a llegar antes a todo. Lo de listos a la tuerca es como expresión. Es listos a la tuerca, ya están bolivarianos. No sé, a ver, ¿querrá dirigir algo? O sea, siente con los años y no sé más de dónde viene. Ya viene por ahí el listo de la tuerca. La gente no sabrá de quién tiene. La gente no sabrá de quién tiene. La gente no sabrá de quién tiene. La gente no sabrá de dónde viene para ver de dónde viene. Habrá varias teorías. Escribirán tuerca con C, ¿verdad? Y no con K. Que no sé, estoy ganando tiempo. No sé, a ver. Ya, pero no tiene nada que ver con la pregunta. Son cosas que le gusta hacer. No lo sé, no lo sé. Venga, va, dilo. Salgamos de aquí ya. Lo que pasa es que yo lo mismo me venía un poco arriba. Espérate, espérate. Espérate, un momento, un momento. Sé que quieres ser el malo de una peli. Pero no sé qué peli. No sé si es… Si ya has acertado, Facu. Es que… O sea, no, ¿es una peli de detectives o espías o…? Pero te da una respuesta o no la tienes. Claro, es el Inspector Gadget o el 007, ¿sabes? Lo tienes que probar, lo sé. Te lo tienes que probar. ¿Cuál diría el Inspector Gadget? ¿Quieres ser el malo del Inspector Gadget? James Bond. ¿Quieres ser el malo de…? Yo digo el Inspector Gadget, a muerte. Facu, ¿tú por qué apuestas? James Bond, alguna de James Bond. ¡Seis! Entre los tres hacemos una persona. Sí, sí, sí. Y juntamos un cerebro. Ha costado más que el racismo de caromero, ¿eh? Tiene que ver si es el malo en una película de James Bond, el mayor especialista en autores negros fuera de la industria del porno… No, 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 no. Seguimos hablando de Steve Fox. ¿Qué es la silla de ruedas y su voz generada por ordenador encazaría en su buen papel? Con esas bajas a mí podría anotar pedidos para llevar en el Burger King, ser teleoperadora del 1004 o una máquina expendedora de tabaco. Como cualquier científico español. La última pregunta, ¿no? No te vamos a preguntar qué hace cierto señor de China porque no sabemos cómo hacer para que aciertes que levanta pesos de 80 kilos con los testículos. Pero, ¿por qué lo hace? Ah, muy bien. No lo sabe ni él. ¿Cómo quieres que lo sepa yo? No lo sabe. ¿Por qué lo hace? Por una causa benéfica, yo qué sé. ¿Cuál tiene que ser? Sí, por favor. Para que luego digan que los porros son malos. Porque estaría colocado. No, no sé. Está drogado completamente y quiere demostrarlo haciendo esto. Como han dicho porros, ya has drogado, ya has metido... No sé. O sea, porque le relaja... ¡Corre, compañero! Me niego a aplaudir, me niego a aplaudir esto. ¿Cómo destresado estará este señor que para contrarrestar necesita la versión Jackass de tocarse los huevos? Os digo, este señor es entrenador de deportistas de élites. Suponemos que dos de ellos son Michel y Valderrama. Y asegura que la relajación completa llega después de chupimiento y por eso se balancea 320 veces en 10 minutos. Un total de 80 kilos de ladrillos. En vez de poner el pico, creo que es como los demás. Llegamos ya a la sección a la que vendría pagándose su propio viaje hasta José Antonio Monago. Es lo de la entrevista. Esta semana tenemos con nosotros a un pico que ha escrito y dirigido películas sobre viajes en el tiempo, invasiones extraterrestres o diabólicos hackers, pero el que seguimos recordando en todas las entrevistas que fue el violista de gran hermano. Procibimos con un fuerte aplauso a Nacho Vigalondo. ¿Sides bebiendo café hasta ver los sonidos? Tengo que sí. Sí, 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 soy adicto a la cafeína, que creo que es una edición bastante manejable. ¿Pero cuantos cafés te tomas al día? Porque es que yo te he visto en acción alguna vez. Yo reconozco que ya depende de mi jornada laboral. O sea, si no curro, no toco café. Es un avance. Es un logro. O sea, no tomar café como un loco, como si estuvieras currando un día que no curras, o sea, hacer eso ya es un paso importante. O sea, que los niños de café y números anónimos ya me aplauden por esto. Pero di un número, cuando trabajas... En un futuro, ¿no? Cuando de repente, yo qué sé, pues no había una figura ya internacional y de repente surgen, pues eso, y tal, y de repente como que mi imagen pública se desestabiliza, entonces descubre que yo, desde el 96, yo he sido cocainómano y que os he estado engañando con el café. ¿Sabes? O sea, que esta pregunta fue una parte de la estafa. ¿Porque te disuelves cocaína en el vaso que llevas o no? O sea, le sale cocaína hasta arriba y lo que pasa es mi faldo. Con la táctala. Respiro con fuerza. Con el palito este de... El palito este de remover del café de máquina. Oye, Nacho, pero dinos un número. Cuando trabajas, dime un número de cafés. ¿Un número de cafés cuando trabajo? ¿Lo sabes? No, es que no lo sé, es que realmente... O sea, cinco, veinte... Voy a contestaros de un modo honesto, ¿vale? Nunca os fiéis de la gente que sabe cuántos libros han ido en la vida. Pero te estamos preguntando por café, tampoco. Nunca os fiéis de la gente que sabe por qué página del libro va cuando está leyendo. De la misma manera, un adicto nunca sabe cuántos cafés se toma al día. Porque en el estado de febril uno no cuenta lo que está haciendo, ¿no? O sea, una persona que sabe cuántas pajas se hace al día, es una persona que se hace pocas pajas. ¿Vale? Entonces, yo como tomo mucho café, no sé cuánto café tomo. ¿Es verdad que montas unos cineclubs tremendos en tu casa o eres de los que tiene el videoclub para los amigos? ¿Que si tengo un cineclub o un videoclub? No, no. No pidas pista que te va a confundir más. Ya, es que no. Tenías que haber tomado café, oye. ¿Sabes? Esto es como una pregunta de la gente Cooper. No tengo ni idea de cómo afrontar esto. Es un test de... No, yo tengo la casa testada de pelis y cuando nos dan las mil y no hay otra perspectiva de futuro, pues sí que ponemos... Lo que sí que tengo, yo no doy la brasa a los amigos con pelis, en plan vamos a ver esta película ahora a las cinco de la mañana, aquí, porque no hay manera. Pero sí que tengo una selección hecha, una estantería especial donde tengo una selección de películas donde yo sé en qué tiempo concreto está las mejores hostias del cine. Pero cuando digo las mejores hostias no quiero decir las mejores hostias en plan las mejores rodadas, sino cuando tú ves una película y hay una hostia y dices esto es verdad, ¿sabes? Cuando ves que algo se ha propasado ahí. Y entonces, pues eso, hostias en coche o también tortazos y tal en la mano. Tengo una selección de las mejores hostias reales en el cine. ¿Alguna que te acuerdes así ahora que no recomiendes? Pues mira, la mejor, os voy a decir la mejor. La mejor está en la película, en una película de James Bond, por cierto, al servicio secreto de su majestad. Hay un puñetazo que alguien le asesta al James Bond de por aquel entonces que era Josh Lassenby, que fue el que no repitió. Por eso hay una secuencia... A mí no me llama el mal, ¿no? Exacto, hay una secuencia en la que él está, que entra en una habitación de hotel donde está la chica Bond, ¿no? Y llama a Tracy, entonces entra diciendo Tracy, Tracy y de repente por la espalda un tío le da un puñetazo en el cuello que me parece... La idea de dar un puñetazo en el cuello me parece ya una decisión arriesgada. Le da un puñetazo y hay un fotograma donde le ves a los ojos al actor diciendo, esto está fuera de todo contrato, ¿sabes? Es como que aquí algo ha resbalado, ¿sabes? Estrenaste los cronocrímenes la primera vez que España pasó de cuartos en la Eurocopa. Sí, sí, sí. Grabaste extraterrestre mientras la selección se convertía en campeona del mundo. ¿Es verdad que hiciste vudú a Vicente del Bosque para que España la pifiera este año y no te jodiera Open Window? No, no, no. No, pero quiero una paga. Yo quiero que me sigan pagando para hacer cine en España. Pero este año... Como fetiche. Soy como el pulpopol del cine. Yo digo porque Open Window se estrenó el 4 de julio, que creo que era un día que podía haber estado España en cuartos. Sí, y yo, en cierta manera, siempre con mis fracasos en taquilla, siempre había tenido la excusa del fútbol. Esta vez no la he tenido. O sea que lo buscas, busca esa fecha, ¿no? Claro, claro, para poder defenderme un poco en caso de que mis películas no las vea ni Perry. Pero esta vez no tengo excusa. Esta vez es la poca calidad de la película. Pues nada, el resto de preguntas que tenía pensada me las voy a saltar. Has trabajado con una persona que es la fantasía sexual del medio mundo. ¿Qué tal es dirigir a Miriam Noguera? Pues Noguera es una fuerza de naturaleza, pero luego aparte es un tío muy fácil de dirigir. No sé si quieres que te conteste en serio la pregunta. Vale, vale, ya está. A mí me estaba interesando. Tira, tira. No sabía si la... No, Noguera es de las personas más fáciles de dirigir que existen. Es un tío super... Porque, o sea, cuando ves un espectáculo de Noguera aparece una fuerza de la naturaleza incontrolable y en la película está en un extraterrestre. Pero el tío, la calidad dramática con la que él transmite las ideas suyas en el escenario es algo a lo que te presta mucha atención. Y de hecho, Noguera no es solamente alguien que lo haga muy bien, sino que si tú ves a Noguera una vez cada seis meses, es muy evidente cómo va mejorando. Y habrá un momento en el que será como Lorenz Oliver, en el escenario, como alguna figura mitológica. Y ahora está muy bien, pero quieres que lo deshacrase. Te llama la atención porque es ella la que te llama a ti. Según he leído en una entrevista a ella, claro. Sí, bueno, entre la gente se pasa un poco la pelota de quien está buscando papeles para películas y tal. ¿Y cómo es el momento en el que te dan por teléfono y te dicen, oye, ¿qué se hace a Grey? ¿Sabes quién es? Te preguntan y te dices, bueno, he oído hablar de ella. En el minuto 45 le pegan en el cuello, ¿no? Pues esto, el que te da esa Grey a ti para currar es como si os cuento el final de 2001, pero no es una sensación que lo habéis acabado de entender. Siempre, siempre, eres un tío con mucha cultura cinematográfica, de hecho la mitad de las películas de las que hablas no sé lo que son. Las películas son películas. Pero hablas de todo tipo, ¿no? De comerciales, de culto, de películas que ni siquiera están editadas en España. ¿Qué vas a hacer ahora que han cerrado Series League? No, 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 yo tengo un problema y es que yo debería haber sido usuario Series League. Cualquiera que vence mi piso puede comprobar que ojalá yo hubiese sido más abierto con el consumo del cine por streaming. No, no, yo soy fetichista. O sea, soy de ir a la sala... ¿Y del cine? Luego aparte, me gusta el cuero y luego aparte me gusta el cine. Pero eres el típico que, a ciudad a la que va, te buscas una tienda de pelis y te las compras. Sí, porque luego aparte, sí, aparte es que, luego también es cierto que es que los que también necesitábamos que las películas tengan retribución económica, sobre todo en España, no sé detalles. Porque en España, por ejemplo, lo que sucede hoy es que la gente no vaya al cine o que la gente no compre películas en formato doméstico. El problema es que no pasa lo que ya pasa en Estados Unidos, que es que la gente paga por ver pelis en Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que películas muy grandes, películas a gran escala, que tienen vida porque, aunque la gente... No veo la gente que las vea en Internet por el morro, suficiente gente va a verlas como para que sobrevivan. Pero no veo películas pequeñas que dependen de que la gente pague por verlas, aunque sea a pequeña escala en Internet. Entonces, es muy triste que en Estados Unidos, ahora mismo, el cine independiente esté por todo lo alto y se hagan películas alucinantes. Muy bestias, muy... ¿Y esas películas de independientes pequeños en España están disponibles en Internet? Están disponibles en páginas como Filmin, pero no tan pronto como puedes tenerlas por otros medios. Pero, por ejemplo, yo te pregunto, ¿tus películas ahora mismo se pueden ver en streaming de forma legal? Legal, sí, está en Filmin. En todas las plataformas legales sí que está. Pero, ¿qué pasa? Que en todas las plataformas legales de descarga está, pero ha estado un pelín antes en todas las ideales. Entonces, claro, entonces... Yo no opino que la gente vuelva a ir al cine o que la gente se gaste una pasta en comprarse el Blu-ray, pero sí que espera un poquitín para verla por tres euros. Pero cuando compras, ¿no te pasa que al final tienes 2001 en Beta, VHS, CD, LaserDisc y Blu-ray? Eso intento evitarlo. El LaserDisc puede que también. Intento evitarlo al máximo. Porque luego me da... Tampoco quiero ser la persona, ese tipo de persona que se compró un TVO en el 86 y luego cuando lo retapan se vuelve a comprar en el 92. Y luego se compra en la edición Absolut y luego se lo compra con un forro de pan de oro, ¿sabes? Pero no quiero ser esa persona, o sea que... Pero lo eres. De hecho, tiene el pedido hecho. Pues miren, por ejemplo, Watchmen, que es un TVO que todo el mundo tiene, ¿no? Pues yo, la edición que tengo en casa es la más cutre de todas que fue cuando salió por fastículos en el 86 en España y todo por ediciones 5. Y en aquella época era tan miserable, quería ser coleccionista, pero era un cutre. Lo que lo que hacía era forrar los bordes del TVO con cinta aislante. Pero cinta aislante de esa que yo utilizo para atar chicas. Corraba así y tal para que no se me hace más. Entonces tengo, pues, me dice, parece más que un manual de electricidad, ¿no? Oye, una cosa, una pregunta que tengo, porque además yo a ti te he entrevistado una vez, igual que te acuerdas, pero siempre os hacemos la misma pregunta a los directores. Y yo te pregunté, y ahora mismo me despierto mucho, te pedía como que me dijeras una película que no te gustara, mala. Y tenemos una costumbre de a los directores pedirles que nos digan su película favorita y la película que no te gusta. Y esto, con un panadero, no lo hacemos. Hay películas, hay películas muy malas, pero que no merecen, al menos en mi caso, no merecen mi odio. Pero ¿por qué no preguntamos a los directores y no a los directores de banco, por ejemplo? Oye, ¿qué banco es una mierda? Bueno, pues eso sucede porque, lamentablemente, el tipo de pensamiento más extendido cuando se habla de películas es la crítica o el juicio, más que la discusión en serio. O sea, que muchas veces, si te fijas y dices, bueno, he visto, me ha gustado mucho la última temporada de American Horror Story. Y entonces tienes como una lista de comentarios, igual 20 comentarios y dicen, a mí me gusta la primera, a mí la segunda, a mí no me gusta, a mí me gusta, me gusta menos, me gusta dar dos puntos, tres estrellas, cuatro, tal. O sea, esa discusión binaria sobre me gusta o no me gusta, en el fondo es muy pobre. Eres el único que se lee los comentarios. Yo me lo leo todo, los que no me dicen a mí. Y entonces, claro, a mí me parece muy pobre reducir las películas a lo juicio. Entonces, yo, por ejemplo, hay películas muy malas, o que yo, en un hipotético caso, les daría una estrella de cinco, pero que igual generan una discusión mucho más rica que una película que nos gusta a todos y pasamos a la siguiente. Eso lo tengo muy claro. Se ha oído en el público. Nacho Vigalondo ha superado con éxito la parte en la que hacemos de Ana Pastor, vamos ahora a la que parecemos Jordi Hurtado con resaca. ¿De qué va el tema de las preguntas de esta semana, Carlos? Normalmente, alguna característica de nuestro invitado nos sirve como excusa y punto de partida para hacer unas preguntas poco tonificantes sobre algo que no tiene nada que ver. Tu última película se titula Open Window, así que nos la has dejado flojita y al pie. Sobre el sistema operativo de Microsoft irá nuestro juego. Pues vamos a ver la primera pregunta. El sonido de inicio de Windows fue compuesto por, te damos tres opciones, A, Brian Eno, B, Phil Collins, C, Melenio. Correcto, qué seguridad. Yo soy fan de Brian Eno, no porque me guste Windows. ¡Da igual, es correcto! Muy bien, muy bien. Brian Eno, cuyo verdadero nombre es Brian Peter George, San John la Baptiste de la Sal Eno, la duquesa de Alba del Glam Rock. Siguiente pregunta, Carlos. ¿Cuál es la comida más consumida en las cafeterías y restaurantes del campus donde está ubicado? A, hamburguesa. B, pizza. Pizza, C, cachorro. Pizza. Pizza, la B, pues... ¡Correcto! La comida más consumida es la pizza y las dos bebidas más consumidas son la leche y el zumo de naranja, las dos únicas bebidas que le permiten pedir a Melendi en un avión. Última pregunta para Nacho Vigalondo, a ver si consigue el pleno. ¿Qué manuscrito adquirió por más de 30 millones de dólares Bill Gates? A, el códex Leicester de Leonardo da Vinci. B, la crítica de la razón pura de Emanuel Kant. C, mientras no fuese trabajo de Melendi. La B. ¿La B? La crítica... Sí. Por ejemplo. ¡Oh, no! Es porque quiero decir, como el actor de Kant. No, la correcta era el códex Leicester de Da Vinci. Es un trabajo que, según Bill Gates, representa la constante búsqueda del conocimiento. Algo que no puede decir de pinja. ¿Cómo ha quedado el marcador de Nacho? 3 y Wikipedia se lleva sus 3 euros. ¡Bien! Ya puedes decir que eres un mecenas. Pues si os habéis quedado con ganas de ver cualquiera de las películas de Nacho Vigalondo, recordad que Open Windows ya está a la venta en Blu-ray y que esta semana han cerrado películaspapito.com. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en versión original, Nacho. Y te acompañamos en tu fundido negro hacia la barra con este fuerte aplauso. Llegamos ya a una sección que es muy raro hacer justo después de entrevistar al autor de Los Cronocrímenes porque es el momento de lo de qué fue antes. Y para jugar nos acompaña... Guille. ¿Qué tal, Guille? Bien. ¿A qué te dedicas? Al micro. Ah, estoy bien. ¿Te dedicas a estudiar? Claro, no, si pinta de jubilado no tienes. Bueno, pues es muy sencillo el juego. Te vas a ir uniendo a cada uno de nuestros panelistas como bocachanclas al PP y entre los dos decidiréis cuál de los dos acontecimientos históricos que os propondremos ocurrió antes. Si logras que acierten dos o más, pasarás a formar parte de nuestro Insta Hall of Fame en Instagram. ¿Correcto? Bien. Tenemos conmigo. Esa me gusta, entusiasmo. La primera pregunta es para Guille y para Pilu Rubio. ¿Qué fue antes, el primer anuncio comercial en un programa de televisión o la publicación de la teoría de la relatividad de Einstein? ¿Qué fue antes? Sí. Einstein era muy viejo, ¿no? Tú no habías nacido yo, igual sí. A ver. Hombre, yo creo que la publi llegó antes, ¿no? Que la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Creéis que la publicidad? Marcamos publicidad. Sí, gracias, gracias. El primer anuncio llegó a las pantallas de televisión el 7 de diciembre de 1930. Lo emitió la W1XAV de Boston, por casualidad, ya que estaba dentro de un programa de radio que retransmitía la propia televisión. También era casualidad que en médico de familia hubiera cartones de leche pascual hasta en el baño del doctor Martín. Einstein publicó su teoría general de la relatividad el 2 de diciembre de 1915. Qué segura estabas, qué segura estabas pilo. Estaba muy a tope, ¿eh? Entre otras cosas... Estaba muy a tope. Lo voy a comprobar en Wikipedia. Mira en Wikipedia, que es donde lo he mirado yo. La misma Wikipedia que financian ello. Fíjate tú. Dejete estudiar, Guilla. Yo aquí no. Entre otras cosas, la relatividad general dice que no es lo mismo un minuto si eres un espectador moviéndose a velocidades cercanas a la velocidad de la luz que si eres el que pone los anuncios en Antena 3. La siguiente pregunta es para FacuDia. ¿Qué fue antes, la primera máquina de afeitar de hojas desechable o el fin de la guerra chiquita? Bueno, mira, yo si quieres ya me voy a mi casa. ¿No hay pista con esto? No hay nada, ¿no? Tienes a Guille. ¿Tienes a Guille? Ah, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Lo tienes hecho. ¿Unos expertos en el asunto? Sí. ¿Cómo lo ves, Guille? Pues me he entregado las opciones como para decir la 1 o la 2. ¿Tú vienes bebido ya también? No sé, yo diría como muy random. No, no, no. La cuchilla. La cuchilla fue la cuchilla. Sí, 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 vamos. Marcamos la cuchilla. Kim Kim Gillette, que era un empresario, no un mono grande con Product Placement, lanzó al mercado las cuchillas desechables el 2 de diciembre de 1901. En su primer modelo solo había una hoja, no como ahora, que las maquinillas tienen más hojas que un libro de Ken Follett. La guerra chiquita de Cuba acabó después de los dolores el 1 de diciembre de 1879. Oh, muy bien, muy bien. Me van a expulsar del Club de Rojos por no saberme la guerra de Cuba. Fue uno de los enfrentamientos que culminó en la independencia de la isla. No se puede decir que el Comité Revolucionario fuera un cobarde, pero el ejército español la arrasó porque tenía mejores armas, soldados, más entrenados y hasta 7 caballos que vienen de bonanza. La siguiente pregunta es para Danieles. ¿Qué fue antes? ¿La aprobación del uso de sustantivos femeninos para indicar profesiones y cargos o el estreno de Los Vingueros? ¿De Los Vingueros? Ahí lo llevas. Si quieres te puedo ir más como a ellos. Guille, ¿tú qué dirías? La primera, que es la que escucha entera. Entonces la otra. La de Los Vingueros. Mira, creo que hay capacidad de concentración. La segunda pregunta ya está ahí. Loxe, ¿verdad? O sea, yo no sé. Bueno, no, o sea, yo he entendido porque no soy estudiante. O sea, yo diría la de Los Vingueros, pero... Los Vingueros. Venga, que mola más, ¿no? Fue antes lo de Los Vingueros, ¿no? Mola mazo. La primera colaboración de Fernando Esteso y Andrés Pajares se estrenó en 1979. Ese mismo año llegarían Los Energéticos y después otros muchos éxitos como Yo hice a Roque 3, Los Caraduros y El Anuncio de Campofrío. La RAE, esa gente que nos trajo Amigobio, Papi Chulo o Murciégalo, admitió el uso de sustantivos femeninos para indicar profesiones el 5 de diciembre de 1930. ¿Otra vez no hemos dado ni una? Ni una. Nada. Sí. Venga, empezamos de nuevo. Volvemos a empezar. Bienvenidos a lo de las noticias, esta semana. Qué grande. Bueno, hasta esa fecha, palabras como médica se referían a la esposa del médico y alcaldesa, a la mujer del expresidente del gobierno. ¿Cuántos puntos tenemos en lo de qué fue antes, Carlos Langa? Un rostro. Bueno, es una puntuación perfecta, al fin y al cabo, ¿no? Así que le aplaudimos por esta puntuación perfecta. Como dijeron los calis, más chutes no, ni cucharas impregnadas de heroína, no más jóvenes llorando noche y día, solamente oír tu nombre causa ruina. Y eso ha debido pensar el director de cine danés, Lars von Trier, quien ha reconocido en una entrevista que escribía siempre drogado. Sin embargo, ahora que lo ha dejado, afirma que no sabe si será capaz de volver a trabajar. ¿Qué tienen que ver Junkies y Lars von Trier? Pues que Dogville se inspiró en un descampado. Y sobre el director danés, irá lo de las cosas en común con la primera pregunta para Facu Díaz. Venga, vamos para allá. ¿Qué une a Lars von Trier y Stephen King? A. Nada. B. Von Trier, hijo del escritor, que lo que más terror le da de sus libros es su cara en la contraportada. C. Stephen King escribió el guión del remake de una serie danesa de Lars von Trier. ¿Estáis empeñados en hacerme quedar como un ignorante, verdad? Sí, sí, es que la gente o ve la... Esto es como muy de... La gente o ve la Tuerca News o nos escucha a nosotros y vamos a por ti, amigo. No, pero me mola vuestro rollo. No, actualidad, tal, esto tú lo manejas, tal. Series danesas, actualidad, ese tipo. No sé, no sé. Yo creo que nada. Por, 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 yo qué sé. ¿Ves? Ya estamos mal. Ya estamos mal. Me van a pegar a la salida ahora por vuestra culpa. Efectivamente, la respuesta es incorrecta. El abuchador era correcto. Pero vamos a hacer un O que es más empático. ¿Cuál era la correcta? La correcta era la C. Stephen King firmó el guión de la serie Hospital Kingdom, basado en la miniserie de la televisión danesa Riggett, de Lars von Trier. ¿Steve, C, King o Lars von Trier? No sé quién me da más miedo. Chanquete. Siguiente pregunta para Daniel. ¿Qué un eran los Montrier y Nietzsche? A. Nada. B. La primera película del director danés está inspirada en la obra de Nietzsche, así habló, Zaratustra. C. Montrier se llamó a sí mismo Nietzsche en una obra autobiográfica. ¿La dos? La primera película del director fue inspirada en, así habló, Zaratustra. Sí. Pues, efectivamente, no. Digo, no puede ser. No puede ser y efectivamente no es. La correcta es la C. El cineasta usó Eric Nietzsche para nombre del protagonista de la película de título homónimo basada en su juventud. Eric Chanquete ya estaba confiado. ¿Quién une a Lars von Trier y Hitler? Vaya. Su padre estuvo preso en Grinning, Norueca, a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. B. En una rueda de prensa en Cannes, von Trier dijo la verdad es que de tiendan Hitler, C. Nada. La B. Correcto. No puede ser, no puede ser. Sí. De hecho, si leéis la noticia de Lars von Trier en el 20 minutos, está, es el segundo titular, creo. La organización del Festival de Cannes declaró al director persona non grata con efecto inmediato por sus comentarios durante la presentación de la película Melancolía. Luego pidió disculpas y se retrató, pero, ah, se siente, ya lo has dicho, para eso la organización es muy nazi. Así, con sinónimo de cajante. Chanquete. ¡Bruro! 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 Y llega el momento en el que nuestros panelistas, como si de la caverna de Platón se tratase, se encaminan hacia la salida a través de una dura y escarpada subida, para descubrir una nueva realidad exterior, fundamento de las anteriores realidades, porque es el momento de la verdad, de la luz, de jugar a lo de Churchill. Podréis adivinar cuál de las tres citas que leeremos a continuación pertenece al político inglés y cuáles a otras personas tan importantes como él, pero con menos riesgo de sufrir patologías cardiovasculares. Esta sección vale como la sutura anal después de cualquier partener de Nacho Vidal. Vaya. Tres puntos. Y es el momento de repasar los marcadores. Ha habido un silencio del verlo. Creo que es el silencio de los damnificados, ¿no? Pues Piru tiene dos puntos. Facu, tres puntos. ¿Y se lo tengo dado? Y Dani, dos puntos. ¡Hostia! ¿Y se lo tengo dado? Pues me sentía más vencedora, la verdad. ¿Me quieres decir que va ganando Facu Díaz? Correcto, ¿vale? Pero puede ganar cualquiera porque vale como... Exacto, porque todo esto no ha valido para una mierda. Bueno, sí. Ha valido para que pueda ganar cualquiera. ¿Haber ganado más puntos? ¿Haber estudiado? Es que las preguntas de Nietzsche eran muy chicas. Bueno, vamos a leer las posibles frases. Empezamos por la primera. Claro. Mi madre causó la misma impresión brillante en mis ojos infantiles. Brillaba para mí como el lucero vespertino. La quería muchísimo, pero de lejos. Escuchamos la segunda opción. Las madres perdonan siempre. Han venido al mundo para eso. ¿Y la tercera? Una myth es una perfecta y bellísima máquina depredadora que demuestra el poder salvaje de la naturaleza. Muy bien, apuntad la respuesta que queréis correcta en el papel que habéis garabateado a lo largo del programa. Tenemos ya todas las respuestas, quita. Pues vamos primero a escuchar las respuestas que no son correctas. La primera frase que no era de Winston Churchill es... Una myth es una perfecta y bellísima máquina depredadora que demuestra el poder salvaje de la naturaleza. Joder, cago en la puta. Sorprendentemente, el autor de esta frase no es el premier británico, sino el autor no podía ser otro que el gran Pepe Colubi. Y si MILF significa Mom, I like to fuck, Churchill manejaba para Stalin el término PILF. Política, I like to fuck. ¡Oh, viva el amor! Sí, la segunda frase que descartamos es... Las madres perdonan siempre. Han venido al mundo para eso. El verdadero autor de esta es Alejandro Dumas, autor de Los Tres Mosqueteros, que era como se conocía a Churchill, Stalin y Roosevelt en el bar Los Amigos de Yalta. Por tanto, la frase verdadera de Churchill es... Mi madre causó la misma impresión brillante en mis ojos infantiles. Brillaba para mí como el lucero vespertino. La quería muchísimo, pero de lejos. Porque el lucero que más brillaba para Churchill no era otro que el bigotazo de su amado Stalin. La correcta, por tanto, es la 1A alfa o la nomenclatura que hayáis querido usar. ¿Y cuál es vuestra respuesta? La A. Y tenéis que enseñar alfa B. No, 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 no. No, había puesto la B. Estamos juntos en esto. Espera, espera, vamos a pedir pista. Tenemos... Todos la B. La B. Hitler. Habíais hecho un pacto y no ha acertado ninguno. Por lo tanto, el ganador del programa de hoy es... ¡Faku! ¡Faku Díaz! ¡Muy bien! Un aplauso. Ya tocaba, ya tocaba. Nos despediremos con nuestros panelistas resumiendo el programa de hoy en una sola palabra, pero antes... Una vuelta a pillar el toro. La soledad. Tú sí. Gracias. Gracias. Gracias a la asistencia técnica de Aprieto del Pozo y en el modul plan. Nuestro web más enunciados a hacer los diseños. Gracias también a Raúl Verasco, Puz, yo a Trayorri y todo el equipo de Foto Martón Parante que es donde estamos emitiendo un gris burroso diferido y a todo el público que nos ha acompañado esta tarde aquí. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del Twitter del programa arroba lo de las noticias. Estamos también en Facebook y en nuestra web www.lodelasnoticias.com Suscríbete ahora a nuestro podcast en iTunes o en iVoox o a nuestros canales en YouTube y dale al Play y no te pierdas ningún episodio porque son gratis. Los regalamos todos. Me lo quitan de las manos. Ahora sí, resumimos el programa en una sola palabra. Empezamos por Pilu Rubio. Pista. 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 Daniel es. Guille. Guille. Y Facu Díaz. Papito. Muchas gracias a todos. Seguid atentos a toda la información pero sobre todo seguid atentos a lo de las noticias. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias!